Yo sé bien que estoy afuera, para el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me dijiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Rey, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el Rey. Una piedra del camino, y supongo que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar, después me dijo un arriero, que hay que llegar primero, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el Rey.